¡Suscríbete al canal! 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 y lo saqué, y después busqué a jugar Minecraft, porque estaba viendo este hundo de relato y ahí está abajo no me destruye, y ahora me puse a hacer... voy a hacer un mapa de cerdas, no me acuerdo nada más y creo que lo estoy tratando de hacer escalas por aquí no, aquí se los cuento me veo el clifip de la rey y el geek, este es green si, tu, yo era el primero el rey pen dice, ¿aún no sacáis la niebla tóxica? no, todavía no el relato dice, se acababa de ir el Marcelo, ahora el Tony Hawk ya salió, dice el rey pen si si, si, el rey, el, 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 el rey pen lo está jugando ay, acá, todo lo que me dejó ni le digo de allí no había nada si, de allí no había nada ay, no, ya hay si denle like ahora y también compartanlo si, reparten a compartirlo vamos a darle una 0V ojito? no, nada más se volvió para arriba ah? es como el asternero no puedo lanzarlo no puedo lanzarlo en la cruz que mal no había cachado que estaba no, pues ahí, golpeó un pentagrama me voy a poner un Antonio Aguila 1-2 dice el tomate y está buenardo el diesel rey pen si, está bueno supongo que sí ok, aquí le agitan el lag también ojito, está efectuoso a lo mejor me pide más trazo con esta wea no me acordaba esto no, el rey pen no me acordaba que estaba la cruz si no, no, no me acordaba si si, no me acordaba que es el mejor si 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 no si ¿Cuál es la mejor arma de Castlevania? Depende del estilo de juego. Si quiere una que haga un solo golpe pero que haga buen daño, da una para ti y si quiere otra que sea super rápida, pero que no haga tanto daño por golpe, he tenido otra. Juego malo entonces, dice el rey, el rey nos dice yo que, de que tu nos vayas a avisar si que esta Spider-Man o no, si no esta, en minutos le caigo puso el genresir, entonces quiero ir a buscar todo lo que sean mejores de vida antes de ir a pelear contra los jefes que me quedan, al menos en el castillo normal. Así que, a ver que otro lado tengo que ir a visitar. Valla sagrada. ¿Qué ha sido la Valla Sagrada? No dice el rey nos 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 dice Fuerte contraataques sagrados. ¿Qué novedad? ¿Cuántos te faltan? Dice el contraataques. Eh... no lo se, no lo he contado aún. ¿De que? De los jefes supongo. A ver, tengo que matar a... a Olrox, tengo que matar a... a Richter. Pero lo que pasa es que quiero completar más el mapa Y voy a tener que desbloquear la zona de arriba Ah, sí, ya sé por dónde Parece que es el sumón Parece que es el sumón Porque no puedo lanzar la cruz En el ron, sí hubo Supongo que tiene que ver porque a lugar de un vampiro Ahí lo puedo usar Ahí lo puedo usar Pero no sé qué hará Supongo que voy a hacer el sumón No lo quiero usar todavía Espera tío, voy a activar la bae del lobo Reliquias Al menos con el Richter saca su modo sumón ¿Qué? ¿Es regular al revés? No lo puedo creer Ahí sí, pues Oh no, lo volví a hacer Ahí creo que hablaste zapito A ver, de aquí ¿Está nulo o fuera? No lo sé Es que la ventana igual es Creo que están sucias Entonces parece como si estuvieran Sí, están sucias las ventanas Ah, entonces no está nulo Ahí quedan A menos que Bueno, no sé a dónde más ir aparte de estos sitios Ay, pues si hay nubes Mira tú No tengo ninguna que me deje por acá Tengo que encontrar el que me deja por acá Dime que está aquí arriba Sí, pero vamos a ir a explorar arriba La torre O sea, por donde uno va a Drácula Sí, sí, sí O sea, a Richter O sea, para prueba Dice el Buena es Henry ¿Por qué se metió solo? Ah, debe ser la voz del mando que está viendo hoy día Que parece que se echó a perder El análogo Hoy día cuando estaba jugando con los niños Cuando caminaba Con el análogo El mono me hacía otro movimiento O sea, como que cortaba un poco la animación Así como que, no sé Como que se iba para abajo La animación Si yo quería ir hacia adelante Se iba hacia atrás Un poco Aquí está el puente guardado No creo yo lo No lo Cago el análogo del El divo ¿Crees que somos ricos? Encima, claro Los mandos de Blade 4 Son re caros El puente duro Que bien Es que no es que esté completamente malo Pero si Está como sensible Todo de Blade 4 es caro Dice El Rape Si Es que te levantas De arriba Aquí no puedo besar Al rato se me va Como Como ocupaba la niebla A ver Aguante Steam Dice el Comori Si ¿A qué va eso? Yo solo estábamos hablando De los accesorios Como los mandos No estábamos hablando De los productos Y aún así Hoy día me puse a revisar Porque El Dan Estaba preguntando Por juego Que valían así como 5 lucas Para ser la guardia De agregar los amigos En Steam El Henry dice Podría ser peor Por lo menos No visite a Reed O es caro Porque no hay pega Dice el Rape No O sea Son caros De por si 60 lucas Fumbando Jeje Caleta Alucar Terrible Dice el Henry Ah chucha Dice el Comori Si lo compare No Y aparte Bueno La cosa que estaba viendo Juegos Para ver La verdad Y Había Viburos Juego Ransio No encontré Ningún juego Así Que valga La pena El hombro Pulga Bueno El peor fetiche Que alguien Podría tener La mía Dice el Comori Si Verdad A todo esto Hoy día Comori Vamos a estar metidos En el Discord Hablando de temas De terror Bueno Por si era eso Temas paranormales Más que de terror Adivinen Adivinen Quien copió Otra guía Que ya había hecho Oye El Henry Gulliado No Henry Gulliado Juego Al fútbol Te creo La primera La segunda La tercera Pasable No De hecho Hasta la segunda Si ¿Te acordáis Que en el En el En el Rondos Duelo Hay una escalera Invisible Bueno Ahora es así Tiene sentido Para mí Estoy copiando El mapa Bueno Llega a eso A ver Si leyendo Los comentarios No me había fijado Que esto tenía Una cara En vuelo Le voy a pegar Pero No puedo Poderla Ahora Experiencias Experiencias ¿De uno? No No necesariamente No cosas de terror No O sea Cosas paranormales Porque no necesariamente Que te haya pasado Sino que la hayáis visto O que O si te haya pasado O si te haya visto Alguna web En la tele Alguna historia Claro El tomate dice Vamos a hacer La web De los avatares ¿También? Si Sábado El comate dice O una cuestión X Henry dice No pasó Estuve todo el día Dormiendo La tercera La vencida Dijo Arriba hay algo Qué hueé Eso Como un centagrán Ahí está ¿Qué está hueé? Puede de la niebla Ahora me puedo mover Como niebla Ah Mira Jeje Ahora voy Al otro lado No Pues si Ya podía Atravesar Cosas como niebla Ah Esto era para Pararse Acá Lord Voldemort Dice Yoyua Sí Ejemplo Me llegó Un mensaje De Funaito Dice el Rifter Valdomero Valdomero Dice el Covey Acá creo que había una espada invocadora Dice el Rifter ¿Legal? No No me acuerdo Pero ya tengo completada toda esa zona Si yo en realidad estaba buscando así como para rellenar Los espacios del mapa Porque Tengo una armadura que te sube la defensa Mientras más tenés completada el mapa ¿Cuánta defensa del día de ahora? ¿Cuánta qué? ¿Defensa? Eeeh 25 No está mal Pero nada Guardamos y Continuamos explorando Me mando otro gameplay De S.E.C.O.R.I.E Pues bueno Estamos hablando De terror ¿Tiene el otro anillo? No Quiero sacarlo Porque lo que pasa es que necesito sacar la armadura Que es para romper espinas Para poder sacar ese anillo Pero quiero empezar a explorar Como no hay tanto que hacer Porque en realidad Yo cacho que este stream va a ser Rellenar el mapa Y matar a Richter Me falta matar a un jefe y a Richter Supuestamente El Giyu dice La armadura perfecta para los maniáticos Que les gusta explorar hasta el mínimo rincón Si Básicamente Y te rengustan por esa mención El Grem dice En general ¿Qué tal es el soundtrack de este Castlevania? Muy bueno 10 de 10 Muy bueno Es que lo peor O sea lo peor Lo mejor de todo Es que tiene Para todos los gustos La verdad es que sí Tiene un montón de De estilo Ehm si Matar a Richter Dice el Raffer Weaver Me estáis jugando Que me censuró La palabra cheche Dice el Grem Chuuu Ahí se lo mandaste a ese baboso Me mandé como tres veces Si Igual está Alex ¿Ya está ahí en su casa? Si No sé si hay una historia Que están todos bailando A ti Terrible Bueno el OST Dice el Tomate Exactamente El Henry dice Yo soy el colchidumare Que se mapeó todo El Zelda Breath of the Wild Antes que siguiera Pasarse un 10% A la historia Si Está bien Así tiene que hacerse Grande YouTube Buena censura Cheche Dice el Tomate Cheche Dice el Jojua Bueno Ustedes Pamegan tanto la palabra Cheche Que capaz que YouTube Después la pesque Como ninguno Ordiene 10 Jueven ¿Puedo ir a este? Aquí no es loca No se preocupe Aquí Está el disparo De fuego De primor Cielo ¿Qué está diciendo? Aquí está yo, no lo hace ¿Ahí? Aquí está yo Eso está yo Aquí la pueden ser Aquí está yo Se ha murió ¿Que se ha murió? Bueno Aquí no ¡Ah! Yo los culiaba A vosotros bien Sí ahí el vaso está cubriendo cheche, como ahorita me poniendo cheche otra vez pero cabrón sube, 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 sube me mareó donde recién me movía pero no cachaba el movimiento en realidad de todo lo que hacía ahí el vaso otaku dice pongan cheche en el chat en volado invocado el que enrice y la ruta de cheche es igual de enferma no, es el funadito normal el cheche no es enfermo le faltaba algo ahí en el mapa si no, es que no me había tirado por ahí ya, continuo puedo usar la hipoteca de acender al cheche a ver si está acá el yo dice cheche wonder dame la censura dice el green es que a lo mejor tu soy un niñito puede ser por eso no, me dejan decir lo sería los niñitos te acuerdas de los poetas de perro y el murciélago si el gente dice green, estoy muy chico de usar esas palabras, estar exclusiva si y ahí dice guayando a donde puedo ir ahí el nico dice chiquito es verdad chiquitito si 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 yo si cuantan al cheche que Que lo expliquen Lo invocamos, dice el... Chuuu, dice el Grimm No, es cierto, lo que digan es cierto El favor dice, ah, considero el Cheche Y el Grimm El Cheche dice, quien Chuche es el Yoyuba O está vivo El Cheche Ah, ah, vaya Uh, que mal, dice el Grimm Bueno, tengo que ir a hacer cosas No vamos a hacer nada Jajaja Ay, está bueno, que guantai pues, Cheche Ah, ah, no Ah, mi amigo Como ahorita es el Cheche No creo Oh El Cheche no recordó a su mazo de amigos No Y la gente de acá lo sabe Es que está en la calle La gente de acá sabe más del Cheche Que el mismo Cheche Jajaja Estamos de cumple acá pues, dice el Cheche Chuuu, che Quien está de cumpleaños, güey Ande, güey El famoso Tata del Cheche, dice el Cheche Chuuu, che Chuuu, che Que comente, güey Que comente el Tata y unos saludos Si El Cheche El Cheche no existe, es un invento colectivo El Cheche, dice Díganle feliz cumple, Valtata, güey Si, no, feliz cumpleaños al Manolo Al Manolo ¿Qué Manolo? El otro día el pelado me está diciendo Que vio al Cheche, güey El otro día el pelado me está diciendo que vio al Cheche, güey El Chico, Cheche El Chico, Cheche Si, Cheche Hizo el rey a tu Aún no lo creo, hizo el rey, güey Lo que pasa Cheche Es que nosotros tenemos El club anti-Cheche Si, Vio Empezó esta güey ahí, le echamos la culpa al Cheche Claro Y dijimos ya, damos un club anti-Cheche Y todos estos güeyes son güeyes que odian al Cheche Hablando de que tienes el Yoyuba Quienes el Cheche, dice el Yoyuba El Cheche es un invento, del gobierno Claro Oh, que sorriso Un invento Pero yo soy el mismísimo entonces, dice el Cheche Si, güey Si, güey Nadie te me llega ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué? No sé ustedes saber ¿Cuál era mi habilidad de lobo? No sé, vamos a ver el tiro En realidad En realidad Ha pasado exactamente un año Cheche Henry El rey te dice Todo el mundo en este país odia al vecino Al Cheche El Cheche es como Dinkelberg Si, güey ¿Qué te pasó? El club dice Odiamos al Cheche pero respetamos al Tata Si, pues no Que el Tata Si no lo respeta y te atropella Claro Y Henry dice ¿Quién viene a mi casa para hacer el Cheche? Yo no Yo no No El rey te dice Un ser mitológico no existe Y solo está en nuestras mentes aburridos por la cuarentena Digo cuarentena El tomate dice El Cheche es una posición sexual Un clipasta y un póster Sí Toda vez al mismo tiempo Toda vez al mismo tiempo Toda vez al mismo tiempo El rey dice Casi arruinan mi canción Toda vez de su opinión El Cheche es el más odioso ser Una posición sexual Digo muy love Chepo Allí dice Aquí el Cheche es una criatura Una criatura mitológica Y el Cheche jaja jaja ya, en completas esa zona vamos a subir una, a ver si no esta esta vea del disco ah ahí sale fernando si le he visto no, eso es buen nombre ha dado pero onda si, cuenta tu una nueva Si la otra vez el buen Yo le dije que viene por la hueá del Renato O sea, hoy día no es que viene por la hueá del Renato Ay, me da cago poniendo el buen Nah, de todo, porque iba a ver la hueá del Renato Si es que el buen que me va a odiar el Renato El buen siempre daño los problemas para comentar una hueá El legaxi Conchado, que tiempo, dice el comori Cheche, sigue bebiendo O moriré Para los que no cachen El Cheche siempre tiene esas hallas de que el buen cuando Siente envidia Nosotros ya explicamos que el concepto de envidia se distorsionó Si, no es lo que uno normalmente cree Y el Cheche le lloraba el ojo cuando detectaba envidia Y el comori es el símbolo de la envidia Ahí está el Cheche Que bueno, hola, pucue Hace rato no me da tanta envidia Estamos cerrados, dice Se supone que el Cheche se aparece a las 3.33 de la mañana WTF Ahí está el Marcelo, pucue ¿Cómo he llegado ahí? Eh, no lo sé Ya, cabrón Si todos dejan un pingüino Lo invito Suscríqueme de la envidia, dice el Iguazotaku No, gracias Tendré que entrar en el Discord para explicarte ¿Qué votos, hermanos, Julio? ¿Qué tonto te lo dice? No Hermoso otro vídeo Marcelo El Julio dice Ya no puedo ver a mi tata Fernando Que me dio penita ¿Invitar a quién? A Cheche El Cheche en el Discord, pucue Pero como ya hemos dicho Este va a depender de ustedes No más, pucue Ahí se van a dar unos memos, pucue El Discord es general Ahí se van a dar unos memos, pucue Un pingüino Un pingüino Y con esto voy a ver ¿Quién de verdad es un YOLO Troll? Fuga Jijiji 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 Cual de todos estos juegos Es una criatura caótica Jijiji 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 Y ahí ya seguiré celebrando Sol le despierto una vez cada mil años Miren un sueño profundo nuevamente Como que turbo, amigo Si, les deseo buenas noches Y saben que más? Pues... Jijiji 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 Y ahí... Se nos va el Cheche buscador Se nos va el Cheche buscador Jijiji Disfrutenlo porque... No va a venir más Jijiji Jijiji Duró casi 10 minutos Jijiji 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 El de Marcelo dice que bueno, que bueno Lo aceptaron un bus que se puso un bus Jijiji Dejaron de ver y se murió Jijiji Jijiji No volverá nunca más Jijiji Ahora tengo la puerta de gravedad Jijiji Jijiji Abajo arriba... ¿O no? Si... Abajo arriba aquí Indicio ¿Qué tiene que hacer para que se activara esa huella? ¿Qué cosa? No recuerdo que tiene que hacer para que esta huella se active de nuevo Esta huella se mantiene lafront Encierto Para ver donde el bibliotecario dice el Reiki Ah, la verdad podría ir Si, voy a ir Juan Creo que deberías usar el Zaguargo, dice el... Ticket de comida Tarjeta de biblioteca Tarjeta de biblioteca Yo me pregunto por qué tienen tantas habilidades, esto es peor que Naruto Porque Shibu ¿Tanto? No, no creo que sean tantos Bienvenido, dice el comorif ¿Para qué eso? Me ha subido harta de estadísticas Me recordó la voz del buhonero, dice el comorif No hay que ver Ay el buhon no puedo arreglar Tienen que hacer para adelante No, es que lo intenten descargar Esa era la vida Ahí sí Quiero aprender a hacer bien ese chico, pero no puedo hacerlo Ahí está Nice No me salieron los poderes, qué raro Y ahora sí me van a tener que devolver, me falta explorar solo la zona de arriba Sí ¿Están caídos los carros? Sí, están caídos, quedaron triste, se les fue el chico Acá empezamos con el disco, yo creo que a las 12 Porque yo creo que esto lo va a terminar a las 23.30 Sí, es que no antes, es que no después Y esa media lo vamos a cobrar para cocinar algo, yo creo Sí Bueno, toma, estoy jugando, rey Chucha ¿Qué? Ya estáis jugando, güey Podría pasar, estaba como lobo, ¿no? Mira Nice No supera lo de ayer, dice el costeo de rey Que no te diste los cabros Me duele la pista ¿Qué pasa? Me duele la pista y hubo son grandes bueno, ojito con hubo hubo el mejor personaje de esa wea que me diga lo contrario, se va de man ahora si 3 litros de aceite un poquito medio pena se puso modo troste ay, troste pobre, huanquí, huanquí huy, no merecía eso huan Pueda, no llegué, bueno Ahora se murió rápido Me sorprende la evolución de Versailles y de Lugo Y se aprovechan todo el potencial del Krim Ese Krim era demasiado bueno para este mundo Era demasiado crack Y eso es lo que la gente no quiere ver A todo esto, ¿verdad? ¿Les tengo que ver un stream pasándome los Crash Bandicoot? Porque tengo planeado comprarme la trilogía más el CTR Y creo que sería entretenido verlo Pero depende de ustedes también Y después se subieron todos sin el Cib Si no con el Raypen comentando no creo Es que está difícil hacer la Cibu Pero si quieren hacerse va Lo otro que podríamos hacer es Que me organizen este juego Para hacer los streams del Crash mientras hablamos Y vamos conversando con el Raypen Acerca del seguido Esto aquí Arriba las manos Vemos que es lo que fue buscar Un helado Ojito Lo que les decía es que Creo que voy a empezar Cuando me compre el Crash Lo primero que voy a hacer Van a ser Empezar con eso de stream Del Crash Vamos a pasar el 1, el 2 y el 3 Y el CTR Pero El Yoyuda me decía Que si no es con el Raypen No vale la pena Y yo decía Pero otra cosa que podríamos hacer Sería que Esto de stream Lo hiciera yo Pero que te invite a un grupo Para que comentemos un poquito Cerca del Crash Para que vayamos conversando Cerca del juego Ya que aquí los cabros Te tienen como una referencia Cuando hablan de Crash No me metí Yoyuda Invento lo que yo quiera Si para mi no es drama Si Primero tendría que ver Si es que el Raypen puede Si no Ahí El pelado Nomás leería los comentarios No nos complicaríamos Ahí está la tarjeta de espada ¿En serio? Ah caray Eso me interesa Avísame para jugarme Los dos primero Que va a estar interesante Bueno Que A lo mejor Tu sabes más que yo De Crash Supongo Aunque igual Sea caleta ese juego O sea No Referente al juego En sí Si no Que hay algunos Truco y bueno Que por ejemplo El Crash 3 Y el 2 Me lo pasaba En modo Speedrunner Bueno más el 3 Porque el 2 Hay algunas fases Que son muy difíciles Bueno A ver si me voy a jugarme lo que es primero Lo apoyo desde la sombra Creo que veo un punto Pero tan fuerte Ah no mentira Ojito El taba puede hacernos útil Bueno Vamos a ocupar este atajo Vamos a recoger las cosas Que no había recogido antes Que bueno Que espulento Que andan los juegos Así Los Meritvani Tenía una habilidad Para ir así De rápido Bueno El pelado se fue al más Ya El pelado Si Es que dijo Que le doli al culo Así que Se fue Vamos Que es culo Ope Porque en los remakes Original Hay cosillas Diferente Si Yo cuando lo jugué En realidad no sentí Que hubiese Mucha 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 Diferente Pero por ejemplo A nivel jugable Yo sentía Diferencia Con respecto A las hitbox Las casas Que no eran No eran casas Tenían bordes Redondeados Lo cual No servía Porque una cosa Que yo hacía Era a veces Pararme así En la orilla De las cajas Para saltar A llegar A alguna Algo Que estuviese Más lejos Un corte Si Se lo pide De vuelta El pelado te están pidiendo los cabros, bueno No, el pelado murió, bueno, déjelo ahí Sí, ¿de qué me sirve que esté muerto acá, bueno? Cada una que se adorme se pierde el tema para el próximo Discord, chuuu Pero no es la forma, bueno Ay, hola mía Wow, wow Está viendo por uno en su teléfono, hablando de cagones, voy a hacer caguca, vaya nomás, compadre Puta, aquí no era, aquí era más arriba Qué weón que soy Ah, tengo 167 máximo No, 167 Uff, pensé que tenía más Más corazoncito, güey Yo no comería eso tuyo Ya, a ver, estamos Ya tengo que ir por arriba Un saludo por la cuca La cuca, güey Para los que no cachan, la cuca es la gata del Memo, güey Una gata gorda del Memo, una gata que no hace nada Oh sí, no, creo que sí, es idiotece Por eso le pusieron nombre, bueno, es que el Memo también, el Memo le pone nombre bueno a todas las mascotas Ya, aquí viene la pelea contra el jefe Ay, menos mal, me acordé Deber esta vea Eh De hecho que me voy a equipar a un escudo Pero la pregunta es, qué es escudo, güey Tengo uvita, tengo poción Un escudo de caballero No 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 se transformó la checheche pero es mal que se haya quedado así de este modo que no no recuerdo que se demorara tanto y cuando te mueres, buena pregunta se muvio parece, creo que si no seria la primera vez que lo muvio a mi me vas a guardar el 4.1 epico calma le voy a poner guardado rápido y guardaste, no pero puse el guardado rápido no se preocupen pero voy a tener que ir a recorrer la otra zona bro en el chat el bro momento puta la wea, ya no importa me sirve para meter este jefe bruh 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 le echaste mucho aceite por loco ay no, ahora que meteran aja en la calle cual es tu Donkey Kong favorito y por que no es el 64 es mi favorita del 1 el Donkey Kong Country 1 buena guachino que iba el Kirby 64 viva Viva 34 vale caca Viva parece que se hizo el bug al utilizar la cruz estoy seguro que es poco de esa ven aquí se hizo el tiro un combate muy igualado si alguien dijo corby hace daño oscuro este buen creo que hace daño sagrado estoy seguro que da daño sagrado que hace daño que hace daño no puedo, se lo vio de nuevo, tenia que mejorarse y para cuando pokemon rapen esta onda el rapen tiene que subir luego el pokemon ya voy a esperar esta parte que me quedaba primera pregunta, no se, segunda pregunta, nunca, tercera pregunta, no me llamo Blas ok muy bien el error de este bulleado este es tu ídolo? ah, aqui habia un punto guardado, que soy bueno, no me acordaba la square elix un pixel de niger uuuh la wea que enrico ya esta con síndrome de abstinencia parece wea ja, yo entendí eso, que mal cuando se hirve el laberinto a los espejos, uuuh la wea esta tan difícil grabar ese tipo de weas si, incluso con capturadora no tendia donde jugarlo si sale el, es el problema porque creanme que Buda, si fuese por mi yo jugaria para el agua este juego pues yo streamaria todo el dia, si es que fuese asi de facil wem te streamaria para el agua este juego bueno, nunca me termine el creepy de los puto de espejo jajaja verdad? no es ni dificile seguir como te demorar tanto en ese tengo que ir al punto amarillo creo que tenemos completo el mapa a ver que punto me falta, me falta uno en la esquina inferior derecha y eso seria ah esperame, a donde me tiré, me tiré mal tengo que ir hacia abajo a todo esto el otro dia subieron una screenshot del near replica en versión y el motor grafico se parecia demasiado al del near automata como para hacer un remaster chuche ojito entonces no se lo personal ese del kirby van dificil verdad? es que si? pero eso no significa que sea un juego dificil de verdad que ese kirby es sencillito wem es el unico kirby que tiene una cierta cuota de desafio hablando de eso wem hay una cancion del kirby que siempre escucho wem que me gusta mucho que se llama rainbow resort que relajante esta wea un completo pero los bosses son easy si es que a ver todo kirby es facil en si lo que pasa con el amazing mirror es que descubrir los secretos es como lo mas complicado una me equivoque a la derecha que paso con la petardira uy verdad yelada que no tengo aqui va forma de niebla a la derecha oh no se que le habra pasado a la derecha se nos murio eh 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 yelada un poco de Ahí no, esto no me sirve A ver No hay que ser difícil Es que descubrir como iba a los finales Es lo difícil, claro Es enredado, los otros son terribles lineales Y fáciles, eso Se murió la petardita, es como un mero hispani Es que el SQB es un mero hispanión Vamos a explorar estas zonas Que seca que iba, me parece que era mal Ya, aquí es donde tenemos que avanzar con el murciélago Esto va, prendió la luz A ver ¿Qué dicen los muchachos? What the fuck, ojito, tomate fumón Acaba de albera y que se te ha pasado a maribuena Que weyá, weyón Una churiken, bajito Una de garmas De Carmelandia A ver Que esta basura Rompe pinchos Ya Ahora tengo La huella que necesitaba Y ahora me puedo ir bien a la concha de sumada Tarjeta biblioteca Ya, ese me tiré tan fuerte Si, ya Y de que tira Alguien dijo Carmeland he 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 Lo Lo El Lo 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 Su jajaja papá wey ni que wey cabros que opinan del regreso de simoscraft no se vean, ya no hablas del goku alguien vio tron? desde simoscraft 3 ya se fueron al regrete, si iban pero yo hay pocos que son hierbas secas para la marihuana, me gusta lo huele porque esto ya esta sonando rayull ahora tiene como 8 series de minecraft con web que terminan en craft, si po man, es que el termino vende po si les fue re bien con la primera y con la segunda les fue mucho mas rentable si ya quiera, excelente, rey pencraft si me escapó un poco, es la unica que me rey, es que, si iban pero también no me gustaban mucho estos buenos pero, no me gustaban mucho verlos jugar minecraft eso bueno, no me gustan el contacto como tan, no me gustan porque oscar es tan fachero que estuve bufando puta que feo またnghe, si, 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 si a ver que paja tenes que subir todo esto, de mi vida te odio, bueno Funaito como estais te perdiste la aparición estelar del cheche en el screen Funaito yo vi la primera vez hasta que la nación del Naiko atacó, que vuelva el Naiko, si me cae fue bravo cuando le pusieron historia, mi viejo ya no es lo que era vamos a guardar acá maldición choche ay que soy hueón aunque supongo que se sabe si puede ser esta huea harto baboso que soy una hueá que disfrutaba ver de los videos actuales era de scrap mechanic, no me ha chocado el hecho si pusieron fome, el humor de uno cambió y por eso la encuentro fome, es que su humor no ha cambiado pero si te fijais a la gente que le suele gustar más esto con el Got, igual son cabros más chicos si al final igual el humor del Got era tu la foto caca, tu mamá, es como los chistes del hermano del Funaito tu vieja hueá me gusta el alvarudo a un niño yo no voy a negar que a mí me gustaba algo y es más yo a veces cuando están jugando roger league lo veo porque valentía ver esa hueá pero viéndolo ya van con más perspectiva en sí, buen enfoque este parte van si lo vencáis bien en realidad en el gol el único con carisma el te van del nico y el otro son cargados por este buen, el te ven así como de que el edgar es un buen chistoso y todo pero el edgar es re pobre habla chistoso nomás calmao déjame pasar esta zona y los leo cabro los del ron igual eran puentos aún juegan en el rocket, ah caray si hacen live del rocket ¿dónde va en el Vettel Gulliard lo más grande? bueno en el Vettel Gulliard no sé y bueno ahí se pone como que nunca se sintió parte del G.O.T. eh si si y el Vettel volado algunas cosas del G.O.T. no tenían gracia la verdad ah ese Gulliard lo encuentra refome y el nuevo Naiko es el hueón piola hasta el Yoyúa dijo que el que lo copiaba al G.O.T. y un emoji ¿por qué tiraste un emoji? Alucard, ¿has visto a Richter? hay un Belmont aquí, estás correcta sobre eso lo sabía, ¿dónde está? el que yo vi era con el enemigo, se llamaba el señor de este castillo ¿qué? eso es imposible, estás equivocada, tengo que ir ya, a ver, cambiamos el tema en el G.O.T. porfa silencio hombre calvo te cagas YouTube que caga la chita me largo ya creo que podemos ir a matar pero antes vamos a matarlo dos veces una que en la sin hacerlo objetivo el objetivo principal y después ya con el supuesto final verdadero lo dijeron a mi lado le acepto un tiempo y nuevamente les parece si se llenamos el auto de poder común y con frugelé y nos hacemos mirar las petarditas con petarditas para todos si que cuantas bolsas necesitaris para saber dentro del mes se supone que llega el rocket gratis y el nacimiento del nuevo equipo y ese nuevo rocket para que plataforma estará para pc a través de epic va a estar para para play 4 xbox y switch gratis va a ser una versión free to play y los que jugamos la versión la versión antigua vamos a tener una ventaja y que vamos a tener un objeto exclusivo si se compro el rocket se compro el rocket que vamos a tener un objeto exclusivo ah no aqui no hay no hay pero hay no hay no hay en la esa no me gusta para nada vamos a decir culero como si lo hubiera digo si cosas para los que compramos el juego guiño una maía de platino equipar ah no hace menos donde está la esa es la que más me sube así que vamos a dejar a ver Diego Lai de la Among Us con la bandita bueno es que no me gusta mucho la Among Us encima le explico como estoy jugando el Final Fantasy XV de mi mamá y me dijo que soy un trucho culio y por qué le estoy explicando después de ver como será Xbox No no sé si ir por la PS5 bueno yo voy por Sony porque ahí va a salir Demon's Souls así que no 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 puedo me puedo decirle que no se ve yo voy a ver yo voy a esperar te ¿Dónde tienes que esperar? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ah es cierto que me tengo que equipar las pociones en el caso de el 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 Mi mayor ataque. Ya. It's over, Belmont. So, the war between humans and vampires... ...finally ends here. What need for the shepherd... ...when the wolves have all gone, huh? Mi tiempo, ya está terminado. Me pongo la camiseta de Sony, así que... La PS5 la compro... La compro cuando... Juta, justo se estaba moviendo el tema. Cuando esté listo el demonio del diablo, el que salga primero. No, Rector, eres el más rico de los Belmont. ¿Es el guán de los otros juegos? Perdón, no, cacho, Castelvania. Sí, este es el del Castelvania anterior. Y es más, yo cacho que después vamos a hacer el live de este juego, porque también lo tengo acá. Solsteel, ganamos el juego Easy Peasy. Sí, ganamos. No, Rector, ¿qué hiciste? ¿Un remaster? Creo que no puedo adelantar esta huella. Ay, me dio miedo. ¿Por qué te dio miedo? ¡Operde! Me gira con el temazo. Y si lo reinicias... Hay que... ¿Le hagan lo mismo? ¡Me dio ansiedad! ¡Comori Bro! y eso fue el final falso del Castlevania Symphony of the Night no estuvo mal, estuvo bastante triste si sigo jugando esta voy a venir a ser lo complicado pero quiero terminar el Dark Souls ahora juego de nuevo por Inventidor chivo, es que eso es lo que quiero hacer porque ya tengo los objetos para pasarme el juego con el castillo invertido pero bueno, el castillo invertido es gigante o sea, es del mismo tamaño que el de ahora pero puta, es recorrerlo de nuevo y con enemigos mucho más difíciles me dio depresión que te voy a hacer el chiste pero no me salió puta la wey le digo que ha hecho que terminando los créditos lo vamos a dejar hasta acá ya estamos casi en la hora que yo había dicho que iba a terminar el stream para que el siguiente stream de Castlevania sea ya jugando con el castillo invertido así fuera de cámara igual voy a buscar todos los objetos que me faltan que bien y que pasó con el Bloodborne es que el Bloodborne no lo estaba jugando así como un poco por la historia incluso ya llegue al final sino que me falta matar al jefe ese y era pero lo murió no sé es que es un Bloodborne es que ahorita el Dark Souls y el Dark Souls me la gana wey yo quería el cazador bestia no lo caché en verde si bueno y responsable eso cuando el chico pensé que Algar era mujer este weyón siempre es la misma wey un weyón con pelo largo y piensa que es mujer o no dios yuyua cuando el transforma en bestia ahhh esa weyón no me gusta mejor utilizar la transformación del brócoli es tan opulenta es que tiene una cara muy hermosa y ahí estamos tengo 94% del castillo completado en cuatro horas, no estuvo mal, no nos demoramos mucho, estuvo entretenido no tengo nada más que decir cabrón, el stream va a quedar hasta acá nos vemos en el discord en un rato más, así que ahí nos vemos